Déjame hacer un paréntesis aquí, Paco, para decir por eso es lo valioso de tener las opiniones y el conocimiento del maestro Paco Cruz, porque después de este recorrido que nos acaba de hacer, cómo es que se quieren escudar en él? Aquí le echan la culpa al pasado. Pues claro, claro. A ver, dame un minutito, Paco. No te me vayas porque quiero hacer un enlace con Amir Ibrahim. Grábenme, muchachos. Me voy a enlazar en estos momentos con Amir Ibrahim, corresponsal de los reporteros MX del Quintana Roo, porque además de amigo, lo vi al interior del Palacio Nacional cuando reventaron la puerta ahí en Moneda y se generó el merequetengue que ya le hemos mostrado a Amir. Buenos días, gracias por conectarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estuvo la situación? Muy buenos días, Vicente, y a toda la audiencia de Sin Censura. Le mando un fuerte abrazo a Paco Cruz, que estaba escuchándolo y vaya, tienes toda la razón. Él tiene un gran conocimiento y nos amplía mucho la situación. Mira, estábamos en la conferencia mañanera precisamente en medio de ella y de repente empezamos a escuchar ruidos que estaban sucediendo. Ya empezamos a ver en las redes y empezamos a ver que efectivamente, pues con una camioneta de CFE empiezan a tirar la puerta, esa puerta por donde entramos, Vicente, a la mañanera de calle Moneda. Y se empezó, pues bueno, digamos a hacer un olor que picaba un poquito los ojos y la nariz. Y bueno, empezamos a hablar con el presidente precisamente que pues los de los normalistas estaban, habían tumbado la puerta y que estaban tratando de ingresar al palacio. El presidente en ese momento yo creo que, híjole, qué serenidad, qué calma, qué forma de guardar la compostura, no? Este, pues si yo no le vi ningún este tipo de nerviosismo ni nada, empezó a explicar que, pues bueno, pues que esto era una provocación. Empezó a explicar cómo los los asesores, digamos, de los padres, que él no había tenido ni siquiera oportunidad de hablar con los padres, que les mandó un informe directamente a ellos, que ni siquiera llegó a ellos, que están los padres, están rodeados de una serie de asesores de estas organizaciones. Habló de Álvarez y Casa y de la OEA, este los tienen manipulados o los tienen, digamos, con falsedades, no? Y bueno, dijo que ellos, los padres no estaban ahí en esa manifestación, que era una manifestación de otros presuntos normalistas. Y yo digo presuntos, porque al final hay que comprobar lo que estaba pasando, no? Yo no creo que los padres hayan estado en ese momento en donde se ve el video, donde chocan la camioneta. Yo no veo a ninguna madre por ahí de los 43 desaparecidos, no veo a ningún padre. Yo creo que esto es una provocación. El presidente así lo 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 puntualizó. Es una provocación. Quieren que reaccionemos a de forma violenta? No lo vamos a hacer. Por ahí un reportero le preguntó precisamente que si estaba seguro el presidente. Y bueno, el presidente con su gran habilidad de comunicación y yo creo que también con una gran verdad le contestó a mí me cuida el pueblo de México y me hizo recordar el presidente de la República. Esa marcha, la marcha, la marcha en donde caminó en medio de un millón de personas, esa marcha en donde caminó desde el ángel de la independencia a el Zócalo para después dar un discurso que duró seis horas. No, este en donde yo tuve la oportunidad de estar ahí presente y efectivamente el pueblo lo cuida. Yo recuerdo muy bien que en ese momento que yo estaba haciendo una transmisión en vivo, una persona como que confundió lo que estaba diciendo y me empezó a decir no ataques al presidente. Por una persona así y otros le corrigió. No, no, no lo está atacando. O sea, es decir, efectivamente al presidente lo está cuidando el pueblo de México. Y es básicamente una respuesta muy contundente, muy real y comprobada, porque a ver qué presidente se había expuesto, digámoslo de esa manera, a caminar durante seis horas rodeado de un millón o millones de miles. Pues sí, yo creo que hasta millón de personas durante una caminata en donde vaya, todo lo vimos, la seguridad ya era, ya no era, ya no había seguridad, ya ya este, digamos el huevo que trataban de hacer o el contener, pues ya no, no, no servía porque era tanta la masa de gente. Yo estuve ahí, yo perdí el aire como tres veces, casi me desmayo como tres veces. Caminamos tú y yo, Vicente, me acuerdo de la Diana al Zócalo, caminamos tú y yo también por ahí. Y bueno, efectivamente los cuida el presidente. Fue un momento tenso, tengo que decírtelo de parte de nosotros, porque nosotros empezamos a ver que de repente pasaba gente por atrás, por la sala de prensa, corrían, se escuchaban los ruidos, no? Y bueno, pues qué está sucediendo? Ya se metieron, se van a meter al salón tesorería, o sea, ese momento de incertidumbre de si iban a entrar, si habían logrado entrar, si iban a penetrar hasta el salón tesorería y qué iba a pasar en ese momento si lograban entrar al salón tesorería, no? En realidad lo que puedo ver es que no entraron más allá de romper esa puerta y al pasillito por ahí y creo que ya no pudieron entrar más allá de este del palacio. A pesar, a pesar de lo violento de la irrupción, no hubo pues un altercado mayor. Es lo que me estás diciendo. Sí, por ejemplo, ya no ya. O sea, ellos yo me imagino que la instrucción es no caer en provocaciones, dejaron que tumbaran la puerta. Me encantó la respuesta del presidente de la república y cuando agarra y dice sencillamente, oiga, pero acaban de derrumbar la puerta. Le dicen un reportero, no? Y dice se repara. O sea, la reparamos. La vamos a reparar la puerta. O sea, no vamos a caer en esas provocaciones. No vamos a usar la fuerza del Estado básicamente para reprimir o para decir esto es un atentado. Esto es un nada. Es una manifestación rompió la puerta. La vamos a reparar y no vamos a caer en las en las provocaciones. Y bueno, la incertidumbre adentro, pues sí es un poquito pues fuerte porque no sabes si van a entrar, si qué intenciones traen. O sea, nada. Yo de entrada vi al presidente siempre en un estado de tranquilidad, no contestando muy bien. Y ya se terminó la mañanera. Vamos a desayunar. La última pregunta creo que fue esta de la de la de si no está en peligro el presidente en el palacio, no? Imagínate la pregunta. Está en peligro el presidente en el palacio? Porque unos cuantos normalistas o presuntos normalistas, porque hay que esperar la que que hay detrás de todo esto, no? Este tumban la puerta y no se ni siquiera entran al palacio. Y la pregunta es, está seguro el presidente? Claro que está seguro. Está seguro hasta rodeado de un millón de personas caminando seis horas, no? En reforma, no? Y bueno, yo creo que yo lo que siento, Vicente, la 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 lo que a mí me percibe. Hay que esperar más cómo se desarrolla la información y cómo vamos nosotros investigando los rostros y quiénes estaban ahí. Vamos a esperar el posicionamiento de los papás de los 43, a ver si ellos se toman. Dicen, no, nosotros los mandamos a tumbar la puerta, no? O se deslindan. Hay que esperar cómo se desarrolla la información. Yo creo que a mí la impresión es que es otro montaje, porque hemos venido experimentando de montajes en montajes en montajes, es decir, el de ProPublica primero, no? Toda esta hashtag del narcopresidente y de todas estas millones y miles de millones de interacciones falsas de los bots de Argentina, de a tres pesos, de a tres por peso. Este después este lo de lo del New York Times, que de repente de una investigación que ni siquiera este fue este tuvo una sola prueba contundente, sacan que lo está investigando. De repente otra vez lo del ardillo, los ardillos, esto de cómo se llama de Carlos Loret y latinos, que de repente se avientan una un encapuchado diciendo que es el líder de los ardillos y diciendo que le dieron lana a López Obrador en la campaña, que nada está probado, que todo ha ido desmontándose con el tiempo. No este pues ver si esto no es otro tipo de montaje en donde lo vayan a querer usar Vicente para decir que hay un estado de inseguridad, que no atiende a los a los padres. Vaya nadie desde que sucedieron los lamentables hechos del 43, ningún presidente, ninguna autoridad ha tratado con tanta seriedad y profesionalismo la investigación de los cuarenta, se derrumbó la verdad histórica, está el procurador encerrado en el tanque, el que asumió la investigación de eso, hay militares encerrados, todo lo que ha pasado, las exponencias que hizo Encinas en su momento de toda la investigación, es un tema profundo, delicado y que ningún presidente de la República se había tocado, había aventado el tiro. Creo que hemos perdido la conexión con Amir Ibrahim, a ver si regresa compañeros, a ver si podemos cerrar con el colega Amir Ibrahim que nos daba su punto de vista cuando estuvo pues en...